Cuando compre o venda su auto usado, la seguridad es el mejor precio, hágalo en un comercio establecido. Es el mensaje de la Cámara de Comercio Automotor. Si a la calidad, seguridad y robustez le agregas innovación, tenés una marca que lo supera todo. Volkswagen Touarelle, ganador del Rally Dakar Argentina-Chile 2009. Volkswagen, DAS Auto. Aeropuertos Argentina 2000, cumplimos con todos. Creamos un combustible premium para autos premium. Eurodiesel, pura sangre. Aficia ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Tené tu cero kilómetro con el plan 12-6-12 de autoahorro Volkswagen, el plan líder del mercado por quinto año consecutivo. El 12-6-12 es el plan hecho a tu medida, ya que te permite tener tu Volkswagen cero kilómetro con los mejores beneficios del mercado. Su exclusiva entrega programada a partir de la cuota 12, te permite programar en qué momento asegurarte tu unidad. O también, podés tener hasta 6 meses de seguro gratis y 12 cuotas bonificadas. Gol Tren, Voyage, Fox, Suran, Gol Power o Gol Country. Vos elegís el modelo que más te guste. Pasá ya mismo por un concesionario oficial Volkswagen y para más información, ingresá en www.autoahorro.com.ar FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. En la segunda parte del programa, tocamos temas sensibles con Gabriel. Gabriel, fundamentalmente su relación privada, mientras que él viajaba por el interior del país y su familia que se unía algunos fines de semana, volvían a Buenos Aires y él seguía. Y aparte, a partir del año 93, él empieza a incursionar por las costas de Argentina, fundamentalmente Pinamar, para llevar su móvil de arte. Todo esto en este nuevo bloque. La vida nuestra fue tan maravillosa y bella que nadie puede excluir el dolor de la belleza. La belleza es parte de una mirada, ¿no? Es como en un cuadro cuando uno habla con los chicos y les dice de este lado tengo la luz, pero de este lado tengo las sombras. Todo eso que nos pasó y las peleas que tuvimos, enardecidas, que nos repeleábamos manejando el camión. ¿Pero por qué nos peleábamos? Hasta los gritos. Porque queríamos hacerlo. A pesar de no tener todo lo que hacía falta para hacerlo, el móvil de arte, la llegada, lo queríamos hacer igual. Entonces no podíamos especular. Y si no tenemos recursos, no importa, tenemos que ir a la escuela. Y pero si no nos alcanza el combustible, no importa, tenemos que ir a la escuela. Y así íbamos quizás la pareja rozándose, peleándose, porque siempre uno piensa, más allá de que yo sea un benefactor que me siento ser, porque Dios me dio ese privilegio, tengo hijos y tengo preocupación porque coman, estudian, se calcen, nos enfermen. Entonces se mezclaba todo en esa cabina, como en una especie de teatro pequeño que podría ser una historia para contarse y para que alguien la teatralice en el tiempo. Que esa cabina del camión era como un lugar de lucha, porque ahí se planteaba todo. Y que no nos alcanza para pagar, pero tenemos que ir a Río Turbio, pero ¿cómo hacemos? Y nos están llamando, nos están esperando, pero si no nos alcanza. Y no, por eso, yo no quiero hacerme victimario de mis sueños. Porque mis sueños me llegaron hasta hoy acá, a este lugar con ustedes, y me siento vivo y bien. No me dañó la historia, porque además no terminó. Esta tarde en un club de Morón, después de estar con ustedes, vamos a estar haciendo móvil arte con 200 chicos que juegan al fútbol en Morón. Y que se van a acercar, quizás por primera vez, a la cultura visual de las obras de los artistas. Y van a escuchar a Beethoven. No sé qué les voy a dar, pero sé que algunos de ellos, que solamente pueden creer que todo es una pelota de fútbol, esa pelota se va a abrir como una naranja y va a mostrar que hay muchas más cosas. Que el deporte es maravilloso, pero que la cultura también. Tengo tres miles de anécdotas. Pero cuando te conocí hace nueve años, que tuvimos la primera charla, hay una que realmente me llenó mucho. Quiero que la cuentes. Es decir, con chicos caminando y tu señora prácticamente en el cielo, porque no había más nada, tocando el piano. Sí, anécdotas hay un montón. Lo que vos recordás sucedió en un lugar que se llama Valle Grande, en la provincia de Jujuy. Habíamos ido con la colaboración de la empresa Ledesma y con el viejo ship Ica, mirá vos. Cuando le preguntamos al guardaparque del Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, si el camino para el camino era posible, el guardaparque muy canchero, con toda su pinta así de aventurero, dijo, sí, suban con este camión, suben seguro. Pero estábamos yendo a una comunidad, Valle Grande, salís desde Libertador General San Martín, pasás por el Parque Nacional Calilegua y vas en ascenso hasta casi 3.000 metros de altura por un camino de cornisa. Yo realmente cuando empecé a subir con el camión viejo por ese camino de cornisa, empecé a odiar al guardaparque, porque él me había dicho que era un camino fácil y me obligó a aprender a manejar en la montaña prácticamente. Íbamos subiendo pegados a esa montaña llena además de selva, porque es un lugar maravilloso, ese Parque Nacional Calilegua es maravilloso, hasta que llegamos a Valle Grande. En Valle Grande había una escuela que siempre nos espera. Bajamos todas nuestras cosas en la escuela, pero más adelante de Valle Grande, donde se terminaban los caminos, había más escuelas, pero ya el camión no servía, había que ir caminando. Entonces dejamos, bueno, el camión, el piano, todos los elementos en Valle y decidimos caminar unas 6, 7 horas por la montaña para llegar a la próxima escuela que era en Valle Colorado. Y nos fuimos. Fuimos, cargamos bidones de témpera, como si fuéramos una especie de expedición en el Amazonas, porque ahí es todo verde, calor, belleza. Y con ayuda de varios chicos de Valle Grande fuimos llevando todo lo necesario para armar un taller de horas de caminata. Bueno, lo hicimos, llegamos cansados, victoriosos, porque esos lugares te convierten en un ser que conoce la victoria desde el punto de vista de lo estético, ¿no? Así que hicimos todo lo que teníamos que hacer en Valle Colorado y le contamos a los maestros de Valle Colorado que habíamos dejado el camión, que estaba el piano a 6 horas de marcha y que, bueno, inmediatamente los profesores nos dijeron cómo, ¿y nuestros alumnos nos van a tener conciertos de piano? Bueno, y bueno, se organizaron, eran, ponerle, como 40 chicos de esa escuela de Valle Colorado, se organizaron entre ellos demostrándonos lo que es un país que puede llegar a ser democrático algún día. En pocos momentos se pusieron de acuerdo todos los maestros, los 40 alumnos. Cada uno de ellos tenía que llevar un tronco, madera, en su hombro, a horcajadas, para encender el fuego a 6 horas de caminata. Hacíamos el proceso inverso. Habíamos ido de Valle Grande a Valle Colorado caminando 6 horas con Ana para hacer plástica. Cuando contábamos lo del piano, los 40 pibes que pintaron en Valle Colorado decidieron venir con sus docentes 6 horas de caminata para escuchar el concierto al pie del camión. Cada uno de ellos tomó un tronco, madera para el fuego, ollas para el mate. Iban todos cantando por el piano.